Con el co-patrocinio de COO Lechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad FEDEPALMA, aceite de palma 100% colombiano FEDECAN, Federación Colombiana de Ganaderos Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato, presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo agropecuarios televidentes de Colombia Seguimos en el reportero Porque el campo no se detiene Cuidemos la salud de todos, quedándonos en casa La cría de ovino caprino es Colombia Es una traición en diferentes regiones de nuestro país Pero últimamente se ha venido convirtiendo en una gran empresa Bienvenido La cría de ganado ovino caprino Es una extraordinaria alternativa pecuaria Que ha crecido sostenidamente en el país en los últimos 12 años La actividad con estos animales Se inició como una tradición cultural y gastronómica En varias áreas de Colombia Pero en la actualidad ha tomado mucha fuerza organizadamente El inventario entre las dos especies se ha multiplicado Siendo la costa norte una zona con mucho potencial a nivel nacional Por su masiva población de ejemplares Desde tiempos ancestrales La gente criaba estos ejemplares en los patios, parcelas y predios más grandes Tanto ovejas como chivos Para satisfacer sus necesidades gastronómicas Pero ahora todo se maneja con mucho cuidado Es un proceso del que se genera un mejor sabor de la apetecida carne La explotación de este tipo de ganadería menor Representa una excelente oportunidad para los productores ganaderos Ya que pueden diversificar sus predios y contar con otros ingresos adicionales La rentabilidad del negocio es muy alta Si se compara con la de la ganadería bovina Porque la tasa es de 1.5 partos por año Y generalmente se comercializan los ejemplares a los 6 meses de edad Además existe gran variedad de razas Tanto ovinas como caprinas De acuerdo a las condiciones ambientales de cada región colombiana Esta raza que es la raza santa inés Desarrollada por los brasileros Y derivada del avicinio original que trajeron los africanos a América Esta es una raza de gran tamaño Como ustedes lo ven estas son unas hembras jóvenes Pero que tienen gran tamaño, gran longitud Y mucha composición cárnica Tanto las ovejas como las cabras Han cumplido con una importante función En diversas comunidades colombianas Al convertirse en fuente de alimento Y como medio para el mantenimiento económico De numerosos núcleos familiares El ovino de pelo colombiano OPC Es una de las especies con mejor adaptación Lleva más de 500 años en el país Y se caracteriza por su resistencia y rusticidad Así como por su rendimiento cárnico Aquí tenemos unas hembritas OPC Que significa ovino de pelo colombiano O sea, criollas También son originarias del África Son lo que se llaman ovinos de pelo Son animales muy rústicos Muy adaptados a nuestro medio Y son la base de las líneas maternas De las primeras líneas maternas para cruzamiento Con las razas que producen carne Hay que tener en cuenta que estos rumiantes Pueden producir de 3 a 4 animales por año Y que donde se alimenta una res Se pueden sostener de 7 a 10 ovinos caprinos Hoy en el país y el mundo Es mucho mayor la demanda de la carne Leche y piel de estas especies Es por eso que la raza Dorper Es muy apetecida por su gran masa muscular Existe desde 1930 Creada para soportar ambientes severos De climas y temperaturas extremas Tiene gran capacidad de conversión de pastura en carne Y en menos de 4 meses Alcanza fácilmente los 35 kilos de peso Los machos rondan los 100 kilos Y las hembras entre 60 y 70 Demostrando además un alto índice de fertilidad Este es un reproductor Dorper Es una raza también originaria de África Entre la raza Dorset Que es una raza europea Y la raza persa Se caracteriza porque tiene muy buena conformación corporal Es una raza terminal Tiene muy buena Muy buen formato carnicero Es un animal Que acumula muchísima masa muscular Siendo animales que no son de tanta alzada Fíjense que este es un animal De alzada no tan alta Pero que su capacidad De producción de carne se le nota A simple vista Su carne es muy valorada Porque es marmorea Es decir con grasa entreverada En las fibras musculares Un sabor excelente Y una consistencia ideal Para diferentes recetas La edad correcta Para el sacrificio del cordero Para que su sabor sea mejor Es de 6 a 8 meses Por eso la raza peruguay También es muy utilizada En varias regiones De la geografía nacional No cría lana Porque es netamente de pelo Lo que le da una gran adaptación A los ambientes tropicales Como los de la costa atlántica Acá tenemos un reproductor peliwey Es una raza Que se considera De las razas criollas Ancestrales Originaria de Cuba Pero muy mejorada en México También se usa como Línea materna De primera línea La parte culinaria Ha cobrado mucha importancia En los últimos años Siendo eficaz para asados Los diferentes cortes De la carne de cordero Son cada vez más apetecidos En todo el mundo Y la raza catadín Tiene una carne muy suave Magra Y de un sabor Que le ha dado actualmente Mucho prestigio A nivel internacional Es muy utilizada En gran parte de Colombia Pero proveniente De los Estados Unidos Combina pelaje Y robustez Con gran velocidad De crecimiento Lo cual es ideal Para la productividad De este negocio ganadero Aquí tenemos un catadín Y otro reproductor catadín Este es un reproductor pequeño Fíjense que también El catadín tiende a ser blanco Pero también hay manchados De café Es una raza De mucha alzada De mucha capacidad corporal De mucha longitud Y se utiliza Como reproductor Para producir Las segundas líneas maternas Para rematar El cruce terminal Con el dorper Para el mercado Produciendo animales De muy buena longitud De muy buen tamaño Y de muy buena calidad carnicera Fedegán Fondo Nacional del Ganado Los invita A unos mensajes importantes En el reportero del campo Clasificados En el reportero del campo Somos TCL Una empresa con más de 30 años En el mercado Especialistas en soluciones Para acometidas domiciliarias De gas natural Y agua potable Tenemos motomombas Válvulas Medidores Y grifería Entre otros productos Visítenos en TCL.com.co Hacienda San Pablo La despensa productiva Del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas Doble propósito Guir y Brahman rojo Venta de semen Con despacho A todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre Alcaldía de Zapayán Departamento del Magdalena Marcando diferencia Somos un municipio pesquero Ganadero Y agrícola Estamos trabajando Por el bienestar De nuestro pueblo Rocibel Salgado Arroyo Alcaldesa Llegó la hora Del desarrollo De nuestra región A mí también me gusta Bonga Pruébalo en kiwi y fresa Guayaba piña Mango maracuyá Fresa maracuyá Y citrus punch La bebida de frutas Refrescantes Que no te puedes perder De venta en tiendas Y supermercados Colechera En familia El sabor de la leche Más rica de la costa Es colechera Encuéntrala en bolsa Larga vida y caja En presentaciones Entera descremada Y deslactosada Colechera En familia Encuentra el mejor Guir de la costa En ganadería La fortuna Granja Santiago Más de 50 años De tradición lechera En Tolú Sucre Sabana de San Ángel Si avanza Epicentro agropecuario En el departamento Del Magdalena Vamos a continuar Lo que iniciamos En favor del campo Evismesa Sabini Alcaldesa Por el bienestar De nuestra gente Asoga Norte 30 años al servicio De los ganaderos Afíliate Y tendrás muchos beneficios A través de sus convenios Comerciales e institucionales Y servicios técnicos Asoga Norte 100% ganadero Cofiga DM Compra y firma De ganado Deiner Mesa Se recibe ganado A la firma Matadero de Soledad Atlántico Báscula computarizada Sistema pronto pago Informes 312-775-1950 Este hierro Es sinónimo de tradición Ganadería Aguas Priatas El hogar del Guir Pionera en Colombia De la genética De la raza cebuina Más productora de leche Presente en todas las ferias De Colombia Ganadería Aguas Priatas En Arjona Bolívar El reportero del campo Sigue trabajando Porque el campo No se detiene Y nuestros clientes Siguen adelante Respaldando Nuestro sector agropecuario Sabemos que esto pasará Y seguiremos adelante Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Te invitamos a conocer Los lineamientos generales Para la prevención Y mitigación Del contagio En el sector palmicultor Que garantice La operatividad De las personas Que laboran En la agroindustria En el marco De la emergencia sanitaria Por el COVID-19 Visita Febepalma.org Descárgalo Compártelo E implementalo No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Panadería Viscopan Donde el pan Sabe mejor Disfruta de la gran variedad De panes que tenemos Con bebidas bien heladas Te diseñamos la torta Para tu cumpleaños Con figuras personalizadas Comparte tus mejores momentos Con familiares y amigos En nuestro salón climatizado Panadería Viscopan Agradece a su clientela Por la preferencia Estamos ubicados En la calle 19 Número 1802 Bosconia Cesar Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas De la leche Porque cuando lo haces Te pierdes De proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN El reportero del campo Sigue trabajando Porque el campo No se detiene Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas De la leche Porque cuando lo haces Te pierdes De proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el vallenato Los invita A seguir viendo El reportero Del campo Este es Su programa El reportero Del campo Porque el reportero Del campo Sigue adelante Porque el campo No se detiene Cuidemos la salud De todos Quedándonos en casa Este tipo De ganadería Es más rentable Porque cada animal Puede producir Cuatro partos Al año Dentro de la organización De esta actividad Hay que resaltar La labor De Asovinca Un gremio Integrado por Ovinocultores De la costa Caribe colombiana Cuyo objetivo Fundamental Es incrementar La ovinocultura Aumentar La población De cultores De esta ganadería Gran parte De las cuales Se ubican En los departamentos De La Guajira El Cesar Magdalena Córdoba Sucre Y Bodíbar Se destaca Que el aspecto Cultural Es primordial Para que la región Sea potencia En producción Y consumo De estos animales Pero ahora Mediante los gremios Se está llegando A procesos De empresarización La población De ovinocaprinos Satisface Mayoritariamente El consumo Interno De los integrantes De sociedades Campesinas Sin embargo Se encuentra En vertiginosa Expansión Se impulsan Cadenas productivas Ovinocaprinas Para generar Acciones Entre productores Y comercializadores Con asesoramiento En tecnología E innovación Para proyectar El sector Hacia mayores Ingresos económicos A nivel Del mercado local Como el de exportación Gracias a la importancia Que ostenta En la actualidad Esta ganadería Se está organizando Mejor Para tener datos Precisos Sobre la cría Y un ordenamiento De la actividad Hay proyectos Investigativos En los diferentes Departamentos De la costa atlántica Con el fin De fortalecer Las cadenas Mediante el conocimiento De la población Razas Prácticas de levante Técnicas de reproducción Sanidad Pasturas Y estado De los apriscos El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este es su programa El reportero del campo El reportero del campo Sigue para adelante Porque el campo No se detiene Cuidemos la salud De todos Quedándonos en casa La gobernadora De este departamento En su programa El Atlántico En Marcha Entregará Kit de semillas A los campesinos De este departamento La gobernadora Del Atlántico Elsa Noguera De la Espriella Y el secretario De desarrollo Miguel Berigara Cabello Han liderado La convocatoria Para el programa De kit de siembra Que busca garantizar La seguridad alimentaria En el departamento Se favorecerán A más de 2.000 productores De agricultura Campesina familiar Y comunitaria A través de la entrega De insumos agrícolas Como parte De la protección Que se brinda Ante la situación Generada Por la pandemia Del COVID-19 En el departamento Del Atlántico Esta iniciativa Forma parte De la estrategia De reactivación Económica El campo A toda marcha Y mediante ella Con el material Aportado Se sembrarán Miles de hectáreas Con semillas De diferentes frutos Tradicionales De nuestra región Se otorgarán También fertilizantes Material orgánico Insecticida Y todos los elementos Necesarios Para el cultivo De una hectárea De suelo Adicionalmente Los beneficiarios Van a contar Con acompañamiento técnico Con expertos Que le enseñarán A optimizar Su producción El objetivo Es que puedan Obtener Una cosecha Suficiente Para su consumo Y venta De excedentes En estos tiempos Difíciles Para participar Los alcaldes Municipales Deben postularse Para acceder A los insumos Y a los cupos Disponibles Además Se deben cumplir Algunos requisitos Tales como Pertenecer al CITBEN Demostrar la tenencia De la tierra Con título de propiedad Demostrar la posesión De buena fe O pertenecer A una asociación Agropecuaria Ya se abrió La convocatoria De kit de semillas Llevarles semillas A todos nuestros Pequeños agricultores Del departamento De la Atlántida 18 municipios Para que todos Puedan participar Todos esos pequeños Agricultores Que ya próximamente Viene la lluvia Pero no tienen Los insumos Para poder sembrar Patilla Melón Aullama Maíz Y frijol Con el acompañamiento Técnico Se abrió En el departamento De la Atlántida Este es el segundo Programa Que se inicia En el marco De la estrategia El campo A toda marcha Con el que Además de la seguridad Alimentaria Se busca que los Campesinos Obtengan ingresos Aproximados A los 4 millones De pesos Durante 4 meses Los aspirantes A ser favorecidos Deben estar En contacto Con sus alcaldías Municipales Y las humatas Que serán Los encargados De recolectar La información Y de alimentar De manera digital La plataforma Virtual Habilitada Para el proceso Queremos que todos Ustedes Los pequeños Agricultores Del departamento Vayan directamente A las humatas De cada uno De sus municipios Para inscribirse En este programa Que en las próximas Semanas Estará entregando semillas Para que podamos Tener seguridad alimentaria En los próximos meses Fedegán Fondo Nacional Del Ganado Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Somos TCL Una empresa Con más de 30 años En el mercado Especialistas En soluciones Para agometidas Domiciliarias De gas natural Y agua potable Tenemos motomombas Válvulas Medidores Y grifería Entre otros productos Visitenos En tcl.com.co Con la mejor leche De la costa Se hacen Los mejores yogures Con cereal dulce Y con frutas Los yogures Con lechera Le dan sabor A la calidad Con lechera En familia El sabor De la leche Más rica De la costa Es colechera Encuéntrala En bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Colechera En familia Señor ganadero Señor ganadero Es tiempo de lograr Los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción Y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto De Bicar Farmacéutica La rifa regional De Barranquilla Anuncia su próximo sorteo Apartamento Amoblado Decorado Y tres alcobas Situado en la carrera 49B con 59 Y carro último modelo Rifa regional De Barranquilla Ruperto Andrade Gerente Hotel Las Brisas Su casa en Barranquilla La atención Y el confort Hecha realidad Varios tipos De habitaciones Con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más Que un buen hotel Revista Agricultura De las Américas Más de 50 años Al lado de los agricultores Ganaderos E inversionistas Del sector Agricultura De las Américas Todos los meses Con todos los temas Director Fabio Romero Martínez El reportero del campo Sigue trabajando Porque el campo No se detiene Y nuestros clientes Siguen adelante Respaldando Nuestro sector agropecuario Sabemos que esto pasará Y seguiremos adelante Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima caridad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Te invitamos a conocer Los lineamientos generales Para la prevención Y mitigación Del contagio En el sector palmicultor Que garantice La operatividad De las personas Que laboran En la agroindustria En el marco De la emergencia sanitaria Por el COVID-19 Visita Febepalma.org Descárgalo Compártelo E implementalo No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima caridad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como Y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN El reportero Del campo Sigue trabajando Porque el campo No se detiene Quisiste reemplazarme Pero no pudiste Yo mientras tanto Con el mismo amor Te espero No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima caridad Vitaminas A y D Y una fuente Irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional Del Ganado Y FEDEGAN Coolechera La de toda la vida Los invita a seguir viendo Su programa El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo El reportero sigue adelante Porque el campo No se detiene Cuidemos la salud De todos Quedándonos en casa Y ahora nuestra Tradicional sección Noticampo Con la revés Noticias del sector El costeño Juan Gonzalo Botero Miembro de una familia De tradición ganadera Asentada en Magangue Bolívar Es el nuevo Viceministro de Asuntos Agropecuarios En el Ministerio de Agricultura Es ingeniero agrónomo Fue director De Cor Magdalena Viceministro De Desarrollo Agropecuario Y secretario De Agricultura De Bolívar Entre otros cargos En el marco De la pandemia Por el COVID-19 Mercado Campesino Virtual Mercam Es la estrategia De comercialización Digital De productos agrícolas Cultivados En el Departamento De Sucre Para ayudar A los productores Y vender Sus cosechas Directamente Al consumidor Final A través De Whatsapp Mercado Campesino Virtual Es impulsado Por la gobernación En cabeza De Héctor Olimpo Espinosa Ya se han promocionado Yuca Pescado Y patillas El Ministerio De Agricultura En cabeza De Rodolfo Osea Ha puesto en marcha Estrategias Importantes Como Agricultura Por Contrato Que beneficia Más de 50.000 Familias El campo Emprende Dando apoyo A 16.000 Familias De 96 municipios Con financiando Emprendimientos Para impulsar A pequeños Productores Del campo En el aumento De sus ingresos Y un desarrollo Sostenible La gobernación Del Cesar En cabeza De Luis Alberto Monsalvo Realizó el registro De iniciativas Para ese proyecto Que lidera El Ministerio De Agricultura La Secretaría De Agricultura Dirigida por Wilson Solano Recibió los perfiles De más de 300 familias De 8 municipios Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo El reportero Del campo Sigue adelante Porque el campo No se detiene Quedémonos en casa Cuidando la salud De todos Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Hasta entonces Con el co-patrocinio De Co-lechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Fe de palma Aceite de palma 100% colombiano Fe de gan Federación colombiana De ganaderos Y lácteos Y lácteos Del cesar S.A. Clarins Tan tuya Como el vallenato Hemos presentado El reportero Del campo Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro De Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El reportero Del campo La cara Positiva Del agro Colombiano Que hay a orillas Del río César